De bueno nos hemos librado. Te advierto que ese sereno tiene malas pulgas. Lo sé por experiencia. Mira, ahí está Desiderio. Como siempre estará dormido. Vamos, todos, despierta. El intendente Mendoza está sellando el baile a esa metro de dólar. ¿Estás seguro? A sus órdenes, mi intendente Mendoza. Date prisa, llevamos tres horas de retraso. Como no lo ganes antes de llegar al frente, te juegan los galones. La cabeza es lo que me preocupa, que los galones ya los doy por perillos cuando salgo con ustedes. Por eso los llevas sujetos por imperdible, ¿verdad? Me pregunta al comandante, ya sabe. Llegamos al depósito, cargamos las máquinas, nos volvimos. Y entonces tú, que eres un pedazo de bestia, te equivocaste de carretera. Lo que usted quiera, mi intendente. Usted dice que esto es un triciclo, yo lo firmo, lo rubrico y le parto la cara al que me lleve la contraria. Muy bien, eso es la disciplina. Oye, Desiderio, ¿qué darías tú ahora por encontrarte en Madrid? ¿Eh? No me hable usted de Madrid, que me despisto, mi teniente. No ha dicho usted nada, Madrid. El día que entremos en Madrid. Madre mía, un año sin ver a la parienta. Sin mi taxi, sin mi bronca con los guardias. Madrid de mi alma. Las Cibeles, el retiro. ¡Despierta, nada de los compañeros! Perdone, mi teniente. Estaba soñando con la puerta a Toledo. Adata, sigue. Adata, sigue. Adata, sigue.